Ahora sí llegamos al inicio de la pista, con el buen GANS. Está bien inclinada, arranca con esta piedrita. Está empinada. Empinada rica. Esto, con lluvia, no quiero venir acá. Porque ahorita hay algo más de gripe que con lluvia. Ahí está. Tiene su nivel de dificultad. Pero como siempre, girando al frente. Controlando. Haciendo un poquito la bici. Y huyendo. Ahí, güey. Y huyendo. Qué rápido se pasa la pista, cuando vienes bajando. No sé si la cagué. Pero no. Es la cagada. Ahí atrás. Qué buena, carajo. Qué buena. Qué pistota. Sí. Ok, ha, ha, woo! El que yo me eché es este, pero el problema no es este, este es bien fácil, cuando llegas, no hay problema, todo esto no hay problema, es allá, entre los dos signos, entre los dos señales, allá hay un hueco, es un hueco, wey. Ahora este, wey. Venga mi cons. Buenísimo, jajajaja, piano, pianito. Vámonos. Ahora sí, salió. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, ese es el secreto! ¡Arriba!